Son mayores de 45 años y no tienen un empleo formal. Les falta poco para jubilarse, pero no tienen cómo, ya que no están realizando sus aportes. Se unieron y pidieron al Consejo ser insertados en el municipio de manera laboral, pero hasta ahora sigue sin respuestas. La problemática de los 45 años no es una problemática desconocida hace tiempo, pero a partir de la crisis del 2001, evidentemente se recrudeció y fuertemente. O sea, el recambio que hubo de muchas pymes que cerraron, del aparato del Estado que dejó, dejó mucha gente en la calle. El problema grande que hay acá es el rechazo que hay, es la marginación por el tema de la edad. Digamos, tomando una edad promedio de los 45 años, uno ya está marginado del sistema. Por más que uno tenga una experiencia laboral, que tenga conocimientos, la edad influye muchísimo. Desde el Consejo surgió un proyecto de ordenanza en junio y se espera por la aprobación. Por un lado, se puede llegar a afectar a un porcentaje de contrataciones en planta permanente, otro porcentaje en contrataciones que sean cuando la municipalidad convenia con distintos organismos o cuando licita, digamos, que también las empresas tengan una posibilidad de contratar un porcentaje determinado. Se trata siempre de situaciones de discriminación positiva. Eso es lo que estamos tratando de incorporar. Se encuentra en discusión en la Comisión de Producción del Consejo Municipal. Se elaboró un proyecto consensuado que se está tratando, si lo están estudiando los demás concejales. El año electoral, ¿tiene que ver con la tardanza en cuanto al trato de este proyecto de ordenanza que fue presentado en junio pasado? Es una pregunta buena y de difícil respuesta. De difícil respuesta por el sentido de que no tiene directamente que ver. En algo tiene que ver porque no estamos en las reuniones, en algunas reuniones no hubo quórum, por distintos motivos. No sé si por el año electoral no, y ahí está el libro con la firma de quienes asisten y no. Mientras la espera continúa, los mayores de 45 años se reúnen este miércoles y cada miércoles por medio en la toma.